Tengo ganas de mirar en este momento Recordar que eres tú la que me roba el sueño Fuiste de él y serás tú la que quiero siempre amanecer Tú la que quiero siempre despertar Eres lo que más quiero Te invito a escuchar cuando me amas Cuando tu sonrisa ilumina mi cara Se adora el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo tu mente me hace suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tu brazo me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Es que con tu amor toda la vida me quiero quedar Escuchar cuando me amas Cuando tu sonrisa ilumina mi cara Se asome el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con mi ganancia y sufrirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tu brazo me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor toda la vida me quiero quedar Medio Tuan Tuan Antala Tuan con tu Tuan ¡Gracias!